¡Ya bailar! ¡A bailar esta noche! ¡En Chucuyo, Perú! ¡Llega el externo a paso, Olivia! ¡En los señores alberados 20-23! ¡Banda! ¡Craf! ¡Craf! ¡Vamos a ver! ¡Ya lo dice! ¡Qué! No puede ser que lo tomes así, no. ¡Qué se va en la ría! Te ha signo, pero no. ¡Oye, qué rico! Ser libre es dejar de ir a Chucuyo, atormentada por ese amor. ¡Ya morirse! ¡Qué! ¡Ya morirse, Chucuyo! ¡Qué! ¡Ya morirse, Chucuyo! ¡Qué! ¡Ya morirse, Chucuyo! ¡Qué! ¡No se escucha, Chucuyo! ¡Qué! Saltando, 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 saltando. ¡Llega el externo a paso, Olivia! ¡Banda! ¡Craf! ¡Y a cuanta gente le gusta la cumbia! ¡La mano está arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba la manito! ¡Huevanse! 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 ¡Huevanse todos! ¡Pasito por aquí! ¡Pasito por allá! ¡Pasito por aquí! ¡Pasito por acá! ¡Pasito para adelante! ¡Pasito para atrás! ¡Lo que todo dice Chucuyo! Chiquita es hermosa y bonita ¡Bonita! ¡Bonita! ¡Me dicen te quiero mi amor! ¡¿Cómo dice? Chiquita es hermosa y bonita ¡Bonita! ¡Me dicen te amo mi amor! ¡Vamos a cantarlo! ¡Pasito por aquí! 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 ¡Pasito Pasito por aquí Pasito por aquí Pasito por allá Un abrazo voy a besar A los amigos de Carla Sabo en Flores Eres la chica del amor Mi amor Mi cielo es mi vida Eres la chica del amor Mi amor Mi amor Mi cielo es mi vida Ya está La cerveza Ya está Y la huevita Una 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 huevita Seguimos Huevase 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 Llegó Llegó Atacar Y eso Y eso Y eso Sexo Vamos a bailarlo Sí, sí, sí ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cuchillo? Y yo lo paraba con promovimiento 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 Y dice Y dice Y dice Basta mi suerte ¿Qué? Ya me he abandonado Basta mi amada ¿Qué pasó? Se agitó No sé qué tengo, no sé qué me pasa Un solito triste y amargador No sé qué tengo, no sé qué me pasa Un solito triste y amargador Y ahora No estoy jugando, porque más Que nadie se cruce en mi camino No estoy cañando, porque más Que nadie se cruce en mi camino Ahora estoy jugando Ahora estoy bebiendo Eso, 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 eso Traicionera, de cañera Yo te amé con locura ¿Qué vamos a decir? Traicionera Yo te amé con locura ¡Lávanos arriba! ¡Huevase! 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 ¡Huevase todos! ¡Pasito por aquí! ¡Pasito por allá! ¡Pasito por allá! ¡Pasito por acá! ¡A los grandes señores! ¡AML Producciones! ¡Y en ese amigo! ¡Sigue, sigue! ¡Portá! ¡Sigue, sigue! ¡Portá! ¡Aquí es, yo voy a Perú! ¡Vamos a ganar a Vicer! Porque yo sombró, me borrache Y lloró por ella Por ella Es la única mujer La que calma mis penas Por ella ¡Esa! Por mi de Grecia Me sopló Cuando yo la conocí Por eso que te necesito Solo a ti con mi salvia No necesitan la alma Es la única mujer La que calma mis penas Por ella Por ella Solo por ella Solo por ella Por ella Por ella Solo por ella Y por ella Y por ella Por ella Y tú sabes quiénes somos Por acá ¿Quién se la pasa, Olivia? En Chucullo, Perú Para ti ¡Pasito por aquí! ¡Pasito por allá! ¡Pasito por aquí! ¡Pasito por acá! ¡Pasito para adelante! ¡Pasito para atrás! ¡Ese es el personaje mío! ¡Ese es el personaje mío! ¡Ese es el hombre de serbe De los señores enfermerados! ¡Por adelante 23! ¡Qué rico! ¡Vamos a ver a los dos! ¡Yunguyo, dice! Solo por ella, solo por ella, y por ella, y por ella ¡Por ella! ¡Qué río! ¡Así! ¡Vuelvanse! 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 ¡Vuelvanse, lo vacenamos! ¡Este mano está que es mío! ¡La mano se viva! ¡Los brazos arriba! ¡Una mano bien arriba! ¡Eso! ¿Y tú sabes quiénes somos? ¡Banda track! ¡Mueve la cintura mamacita! ¡Mueve la cadera mamacita! ¡Y mueve la cintura mamacita! ¡Vamos a ver ellos! Yo quiero beber porno rico Esa nueva traición que me hace sufrir La gama cerveza que quiero tomar La gama es rico que quiero olvidar La gama es rico rico Quítame la vida No quiero sufrir por malas Yo le di cariño, yo le di mi vida Ella me pagó con su cruel traición ¡Huevase! 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 ¡Y eso! ¡Huevase! 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 de traición. Y todo fue en abajo, promoviendo, promoviendo, promoviendo. Una mujercita, se hace nada difícil, me hace sufrir, me hace llorar, me hizo perder la cabeza. Esa mujercita, de los labios rojos, me hace sufrir, me hace llorar, me hizo perder la cabeza. Por ella, yo me borracho, por ella, estoy tomando. Por ella, rompí botella, por ella, corte mis venas. Por ella, yo me borracho. Por ella, estoy tomando. Por ella, rompí botella, por ella, corte mis venas. Buébase, 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 buébase. Buébase todos. ¡Bueno movimiento! ¡Bueno movimiento! ¡Bueno movimiento! ¡Eh! 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 ¡Qué guerrillo! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Tuturio! No necesitan los aplausos para banda track, levátenme las manos arriba, a ver. Los aplausos, los aplausos, el cariño muy especial para cada uno de ustedes, para los señores alferados, para el licenciado Jorge Alberto, la señora, la licenciada. Ahí está Sonia, Sonia Laonete y sus queridas hijas, Yulisa Tayana y Cecilia Alexandra. El cariño muy especial para cada uno de ustedes. Ahí está. ¿Dónde están las cervecitas? A ver, ¿cuándo van a levantar las cervecitas arriba? ¿Cuándo vamos a decir ¡Salud, salud! ¡Eso! Muchas gracias, muy felices de estar acá presentes, en Yunguyo, Perú. ¡Eso! 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 Y bailando Oye tú Toma, toma, toma Y este es el mío Pantaclán Las manos arriba Salga, salga, salga Dale flecha en mío Freca en cerveza quiero tomar Te gusta, me gusta Tu sentimiento original Y eso es internacional Y es el vacío sexy Y es el vacío sexual ¿Quién es el vacío sexy? Vamos a entrar a los Y dice ¿Quién es jugar? ¿Quién es jugar? ¿Quién es jugar? ¿Quién es la historia? ¿Quién es la historia? ¿Quién es una guerra? ¿Quién es tu enemigo? Pero de los peores que hayas tenido Y ahora dice Eres una guerra, soy tu enemigo Pero de los peores que hayas tenido Báilalo Quiero que te acerques No quiero que me mires No, no, no ¿Qué puedes hacer entonces? Y abrarte A mi corazón Madre nido Y dice Freca en cerveza quiero tomar ¿Y qué? Por su falso amor Vamos a que llegue a nuestro río Freca en cerveza quiero tomar ¿Por qué? Por su falso amor Blas y mar A mi cumple el corazón Así Y las palmas arriba con las palmas Y las palmas arriba con las palmas Y esa es tu anastraje mío Vamos a bailar Y es el vacino sexy Y es el vacino sensual Y es el vacino sexy Pero de los peores que hayas tenido Uno dice Eres una guerra, soy tu enemigo Pero de los peores que hayas tenido Quisero Quiero que te acerques Quiero que me mires No, no, no Que perdíseme hace ese abrarte A mi corazón Madre nido Y la cerveza quiero tomar Por su falso amor Traiga cerveza quiero tomar Por su falso amor Por su falso amor Por su falso amor A mi cumple el corazón Así ¡Saya! ¡Saya! ¡Saya, saguita! ¡Saya! 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 ¡Te gusta, me gusta! ¡El original! ¡Te gusta, me gusta! ¡El original! ¡Vale, fájate, será más bella! ¡Buenas noches, chungullo! ¡Saya! ¡Y vamos a bailar! ¡Escucha! ¡Saya! ¡Buenos, chungullo! ¡Vale, fájate, ser y holy! ¡Saya! ¡Sí! ¡Vale! ¡I Weiss! Y con la mano para arriba, con las palmas arriba, con las palmas arriba, te gusta y me gusta El original, el original, este es todo el traje mío, que estamos Yo que más que nunca aquí no sé vivir sin ti, corazón dime que sientes que no lo puedo entender Muevete, muevete, no lo sé, si es amor, no lo sé, sin más de odio, no sé vivir sin ti Por favor dime Dios mío, que es lo que yo debo hacer, solo sé, ya no lo puedo entender Lo que he visto es en mi corazón, porque lo voy diciendo amor Dios mío, dime qué me pasa, a ti se lo dio por tanto amor, si la que llega a quererla más Lo que he visto es en mi corazón Dios mío, dime, a ti se lo dio por tanto amor, si la que llega a quererla más Díselo, yo lo sé Y arriba ¡Saa! Y vamos a bailar ¡Vame a cheque mío! ¡Escuchó! ¡Combana! ¡Bueno sentimiento! ¡Ya llegó ya hasta aquí! ¡Para los alveados 20 y 23! ¡Eso es! Y... ¡Es razonal! ¡Qué! ¡Banda! ¡Ya! ¡Oce! ¡Ya! ¡Y con la mano para arriba, la mano para arriba! ¡Y con la mano más arriba! ¡Eso! ¡Y con la mano más arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y con la mano y me gusta! ¡El original! ¡El original! ¡Cantamos! ¡Ya no más te odio y no sé vivir sin ti! ¡Tú eres un amor de medios mío! ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¡Díselo! ¡Sólo sé! ¡Qué! ¡Que hay dolor! ¡Lanamos! Lo que distece en mi corazón ¿Por qué lo odio y siento amor? Dios mío, dime qué me pasa Así se lo odio por tanto amor La cocina que he llegado a quererla más ¡Aguien salo, sal de lado! ¡Ahí sí! Lo que distece en mi corazón ¡Qué! ¡Qué amanece el chingudo! Dios mío, dime qué me pasa ¡Y esa! La cocina que he llegado a quererla más ¡Díselo! ¡Y un ser! Toma tu cerveza, vamos a bailar Con tu chelita, vamos a gozar Toma tu cerveza, toma tu chelita Y la mano para arriba, la mano y los Con las palmas arriba ¡Eso! Con las palmas arriba ¡Eso! Me gusta y me gusta ¡El original! ¡El original! ¡Cantamos, señorito! Lo que distece en mi corazón ¿Por qué lo voy diciendo, amor? Dios mío, dime qué me pasa Así se lo odio por tanto amor ¿Será que he llegado a quererla más? ¡Y otra vez! Lo que distece en mi corazón ¡Qué! ¡Y amarilla el chingudo! Dios mío, dime Así se lo odio por tanto amor ¿Será que he llegado a quererla más? ¡Y salto! ¡Yo lo sé! ¡Y todo el mundo saldando! ¡Y saldando, saldando, saldando con el mundo! Y esto se baila, y esto se goza Y esto se baila, y esto se goza ¡Y ahora bailando todo el mundo! ¡Eso! ¡Eso se baila, que es mío! ¡Porque! ¡Con las palmas arriba! ¡Eso! ¡Con las palmas arriba! ¡Eso! ¡Eso se baila, que es mío! ¡En Chucurio, Perú! Y dice, niña hermosa bonita, con tu boca está pintada, porque estás muy lejos de recuerdo Porque te quiero mucho, no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de vivir Porque te quiero mucho, no puedo olvidarte, no pierdo la esperanza de vivir Y la vueltina, y la vueltina, y esa vueltina, vueltina, y esa vueltina, vueltina Y las vueltina, vueltina, con las palmas arriba, con las palmas arriba Porque te quiero mucho Y no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho Y no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Seguimos Y las palmas, y las palmas, y las palmas Arribando del mundo Así Y tienes que bailar Bandaje para ti Y para ti también Y las palmas arriesgados Con las palmas arriba Con las palmas arriba Eso Vamos a bailar No, no dice Lo nuestro solo ha sido Ha sido una confusión Que fue por mi culpa La partida de Señor Que con nuestro solo ha sido Ha sido una confusión Y tal vez fue por mi culpa La partida de Señor Me arrepiento Me arrepiento El hacerte engañado Y ahora Y ahora El que sufre soy Y ahora El que sufre soy yo Y no hablas De la carne Y tienes que bailar Para atrás, para ti Y para ti también Las balas arriba Con las balas arriba Con las balas arriba Eso Vamos a que te reengan más Y vamos Lucer Me arrepiento El hacerte perdido Me arrepiento El hacerte engañado Y ahora Y ahora El que sufre soy yo Y ahora El que sufre soy yo Y no hablas De la carne Sí Y yo no sé bailar Van de acá para ti Y para ti también Las manos arriba Con las balas arriba Eso Con las balas arriba Eso Y este es Van de acá que vio Vuelvanse Sígueme cumbia Sígueme cumbia Eso es Van de acá Segueme cumbia Y gózalo Vamos a hacer el pasillo Un, dos, tres, arriba Bien, bien Te gusta Te gusta Y con las palmas arriba Eso Y con las palmas arriba Y dice Qué bonita fue esa noche Esa noche no la olvido Es el lugar donde soñamos Donde quedaron los recuerdos Y dice Qué bellos momentos haciendo el amor Tú y yo Qué bellos momentos haciendo el amor Esa noche Esa noche Esa noche Solo mía Solo mía Solo mía Cono a ti Esa noche Esa noche Vuelve noche Vuelve otra vez Esa noche Esa noche Solo mía Solo mía Esa noche Esa noche Vuelve noche Vuelve otra vez Así Y vamos a bailar El pasillo, el pasillo Un, dos, tres, arriba ¡Bien, bien! ¡Sacrujelo! ¡No me la desegas, ¿verdad? ¡No me las palmas arriba! ¡Eso! ¡No me las palmas arriba! ¡Esa es la noche, cariño! Y dice ¡Qué bonita fue esa noche! Esa noche no la olvido Ese momento en el soñamos Donde quedaron los recuerdos ¡Dice el amor! ¡Bellos momentos haciendo el amor! ¡Y yo! ¡Bellos momentos haciendo el amor! ¡Qué bonita fue esa noche! ¡Esa noche, esa noche! ¡Súmame, súmame junto a ti! ¡Esa noche, esa noche! ¡Vuelve noche y vuelve otra vez! ¡Esa noche, esa noche! ¡Súmame, súmame, súmame junto a ti! ¡Esa noche, esa noche! ¡Vuelve noche y vuelve otra vez! ¡Sagallano! ¡Sapatino, sapatino, 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 sapatino! ¡Esa noche, esa noche, esa noche! ¡Súmame, súmame junto a ti! ¡Esa noche, esa noche! ¡Vuelve noche y vuelve otra vez! ¡Así! ¡Y vas a bailar! ¡Este es barato que envío! ¡Y góselo! ¡Vamos! ¡Vamos a ver qué! ¡Dónde están los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! ¡Raúl! ¡Eso! ¿Alguien sabe qué bonito? Bueno, por ahí nos va a dedicar unas cuantas palabras de la querida Alfredo, del licenciado Jorge Adamelto Bazán con Norena. Adelante con las palabras, señor Alfredo. Muchísimas gracias a la Banta Track que nos visitan desde la República de Bolivia, desde Cochabamba. Muchas gracias, por favor. Sinceramente los felicito por su hermosa música. Estimada concurrencia, distinguida concurrencia, una vez más, tomo la palabra para poder dirigirme a todos ustedes, especialmente a los colegas de José Galvez. Los colegas que son amantes de la cultura y también amantes de la parte religiosa que es nuestra Virgencita de Guadalupe. Si es que hay una novedad, alguien quiere recibirme, yo gustoso lo voy a entregar la banda que lo tengo listo y también, si es que es foráneo, yo le voy a apoyar con lo que es posible mi apoyo. Anímense, colegas, si es que no hubiera, tendré que entregar a la Virgencita Santa en buenas manos de la institución. Un minuto nada más para que se animen. El corazón les va a llamar. Yo creo que sí. Todas las áreas conversen quién podría ser el nuevo recibiente para el año 2024. Muchas gracias. Me parece que no hay novedades. Lamento en anunciar de mi presidencia. Yo hubiera querido que alguien me reciba como yo he recibido en el templo de las manos del profesor Mario Gómez y de su digna esposa. Muchas gracias, profesor Mario. Misión cumplida. Ahora, solamente me queda decir lo siguiente. ya no hay personas, tal vez colegas que no no quieren recibir. Voy a hacer la entrega voy a hacer la entrega de nuestra Virgencita Santa en manos de nuestro señor director. No tengo otra salida. Muchas gracias. Dios mediante mi esposa seguramente ya está agarrando la grutita que le entregue al señor director porque el señor director iba a convocar una reunión de urgencia un día jueves antes de esta de esta de día de encuentro. como no lo ha convocado a los colegas nombrados solamente me quepa solamente me queda entregarle al señor director y que sea en buenas manos al año lo estaremos apoyando también. No lo vas a dejar solos. Muchas gracias. Misión cumplida. Jorge Bazán y mi sonita linda mi sonia querida les digo gracias. Adelante banda drag ojalá que haya un rock si hay un rock me voy a bailar con todas las ganas. Eso. Fuerte los abrazos por favor para el señor alfenado 2023 al señor Jorge Bazán donde están los aplausos los aplausos eso es el cariño muy especial para que uno de ustedes ahí está por ahí también algunos conocidos ¿no? Un abrazo para mis grandes amigos de la morenada 2 de mayo donde están mis grandes amigos de la morenada 2 de mayo para los super compadres el cariño muy especial para ellos ahí están los super compadres eso es ahí está saludando a cada uno de ustedes ¿no? todas las personas veo grandes amigos que nos acompañan en ese día tan hermoso el abrazo para el señor abogado ¿no? para Basilio Bazán donde está Basilio el cariño muy especial para Javiera Pasa también eso que nos acompaña eso es ahí está para Samuel Flores desde Tagna Perú el cariño muy especial para el señor Samuel que nos acompaña también en ese día tan hermoso ¿no? eso para nuestros abogados de Bandatrack eso bueno sin más preámbulos vamos a continuar con más gafas más éxitos más éxitos en ese día tan hermoso aquí está desde la paz Bolivia banda Bandatrack en vivo ¿sabes? quizás piensas que no te quiero pero si tú me dejas no voy a llorar eso para los super compadres ¿sabes? y los palmas arriba ¡eh! ¡eh! y los palmas arriba ¡eh! ¡eh! y como dice siempre siempre banda crack oíse crack el verdadero Powerbex en la paz Olivia y que rico pero, pero, pero ¡qué Richie! ¡sabes! ¡sabes! el pasillo y que rico pero, pero, pero ¡qué Richie! no voy a llorar si es que tú me dejas si es que tú te dejas no quieres dejar no te desahogar si eso es lo que esperas pues aunque te quiera ¡yo! no te voy a llorar yo las manos arriba ¡eh! los brazos arriba yo las manos por arriba ¡eh! ¡eh! y como dice siempre siempre banda Jack oíse Jack el verdadero Powerbex vamos a quitar no voy a llorar si es que tú me dejas si es que tú te dejas ¿qué? no quieres dejar no te desahogar si eso es lo que esperas si eso es lo que esperas pues aunque te quiera yo no te voy a llorar por ti por ti yo no voy a llorar por ti yo no voy a sufrir por ti no te voy a llorar por ti mi amor yo no voy a sufrir y si estás cansado De tus desengallos Cuando tú te vayas Por favor Ya no regreses Estoy cansado De tus desengallos Cuando tú te vayas Por favor Cuando tú te vayas Por favor Ya Ya no regreses Así Y las palmas arriba Las palmas arriba Vamos a bailar y como dicen Siempre Siempre Banda Black Hoy sé Black El verdadero power Y el vecino Y qué rico Pero, pero, pero Qué richi Sabor Sabor Una vez más Qué rico Pero, pero, pero Qué richi Y vamos a cantar a mis grandes Mis amigos De Chuguyo Pero, pero, dice ¿Por qué Tú me engañaste? ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué Me traicionaste? ¿Cómo dice? ¿Por qué Tú me engañaste? ¿Por qué? 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 Cántale, cántale ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Escucha ¿Por qué? Ella lo dice Es ella tan linda Quiero su amor Quiero su amor Quiero su amor Quiero ya Es ella tan linda Quiero su amor Quiero su amor Quiero ya Siempre creí que amas solo a la felicidad Siempre creí que amas solo a la felicidad Y ahora con tu traición sé que esa no es la verdad Pero también ya sé que hay que llorar Con tu culpa ya no quiero volver a amar Porque tengo una herida que costará sanar A ver con tu traición yo ya no quiero soñar Pero también ya sé que hay que llorar Ríos de ese llorar por tu amor Ríos de ese llorar por tu traición Sé que en esta vida la pagarás Y en quien hacerás quien llorarás La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Ríos de ese llorar por tu amor Ríos de ese llorar por tu traición Sé que en esta vida la pagarás Y que al final serás quien llorarás Ríos de ese llorar por tu amor Ríos de ese llorar por tu traición Sé que en esta vida la pagarás Y que al final serás quien llorarás Ríos de ese llorar por tu traición Ríos de ese llorar por tu traición Y que al final serás quien llorarás Ríos de ese llorar por tu traición Y nada menos arriba Y aquí Y allá Y allá Y aquí Y vamos a cantar los chavillos pero dice ¿Qué? Me importa un carajo ¿Cómo dice? Que tú no me quieras Fuerte Me importa un carajo Carajo Estás con cualquiera La canción no sale Y ya te olvidé Que yo Ya no te quiero Ya tengo otro amor Alcanza no sale Y ya te olvidé Que yo Ya no te quiero Ya tengo otro amor ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Ese ya no está cremido! ¡Miramos el aire! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Banda atrás! ¡Oise! ¡Nada! ¡Y dónde están las solteras? ¡Lávanos arriba! ¡De aquí! ¡De allá! ¡De allá! ¡De aquí! Y ahora vamos a seguir ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! Acaso no sabes, ya te olvidé, ya no te quiero, ya tengo otro amor. Díselo. Acaso no sabes, ya te olvidé, ya no te quiero, ya tengo otro amor. Acaso no sabes amor, que ya no te quiero, ya tengo otro amor. Ocho amores, allá en Copacabana, en Chiquina, ese son el tránsito mío, ¡Qué rico! Si lo estamos haciendo bien, regálenos el aplauso, a ver, el aplauso, el aplauso, eso. Levánteme una mano arriba a todas las personas que se han bailado con banda tránsito, a ver, alguna vez, tal vez, acá en Cepita, en Yunguyo, en Juliá, en Tacna, allá tal vez, ¿no? También en Ananea, fuimos a Mena Seguida, a Mena La Riconada. Gracias por el cariño a nuestros queridos hermanos peruanos, es un honor enorme compartir, bailar, gozar, disfrutar de estas canciones, Bolivia y Perú. Un solo especial también, hasta Desaguadero, para Elmer Sarmiento y... Y ella. Y ella. Eso, esa señora esposa, esa, con todo cariño. Estábamos la semana pasada, ¿no? Por Desaguadero. Estamos tocando, así que... Elmer y Darío. El abrazo para la gente de Desaguadero también, que nos acompaña. Así que vamos al lado boliviano y al lado peruano. Un orgullo, pertenecer, como unos buenos bolivianos, ¿no? Y también gozar con nuestros queridos hermanos del Perú. Para Elena Sarmiento y Darío Sarmiento, es el especial hasta Desaguadero, Perú. Es... ¡Gózelo! ¡Vamos a entrar, amigos! ¡Ahora todos los cumbianos de Bolivia! ¡Qué! 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 ¡Vamos a entrar, chucuyo! Y dice... Hoy en mi ventana brilla el sol. ¡Come on! Y el corazón... Se pone triste, contemplando la ciudad. ¡Correcte! ¿De qué te vas? ¡Ajá! Que tú cada noche despertes, ¡Ajá! 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 Que sano en ti, ¡Ajá! Y en mi reloj todas las horas vivas a... ¡Ajá! 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 ¡Por qué te vas! ¡Por qué te vas! ¡Ajá! 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 Yo nunca la noche desperté Pensando en ti Que en mi reino todas las horas vivas Vamos a que te hagan el vixen Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás, me olvidarás Todas las horas yo lloraré igual que un niño Porque te vas, porque te vas, porque te vas ¡Ya baila! Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás, me olvidarás Todas las horas yo lloraré igual que un niño Porque te vas, porque te vas Porque te vas, porque te vas ¡Sí! ¡Buenas noches, Chunguyo, Perú! Esta canción de la protosa es Al escenario de Bandastrack Completamente en vivo ¡Como! ¡Bandastrack! ¡En vivo, en vivo, en vivo! ¡Inhala, Chunguyo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo! Soy muchacho triste, sin tu cariño, me vamos quedando olvido Por no llorar, sin temor a las orejas, a ti te digo Que me digas que eres hasta la muerte para que no Sé que te amaré, sé que te amaré, más de lo que piensas mucho más te juro Sé que te amaré, sé que te amaré mi amor Yo lo hice Sé que te amaré, sé que te amaré, más de lo que piensas mucho más te juro Sé que te amaré, sé que te amaré mi amor Voy yo a las cantinas, paso las noches Vengo a alguien pinta, mi decepción Que no pude nunca, crees que es mía Que me ríe en la vida y eso lastima mi corazón ¡Cantamos! Sé que te amaré, sé que te amaré Más en lo que piensas mucho más seguro Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor ¡Ya morígase! Sé que te amaré, sé que te amaré Más en lo que piensas mucho más seguro Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor ¡Y la vueltita! ¡La vueltita! ¡La vueltita! ¡La vueltita! ¡La vueltita! ¡La vueltita! ¡Vamos a bailar! ¡Y ahora se va a dar ese! ¡Za! ¡Y sa! ¡Y zapatadino! ¡Za! ¡Y sa! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Zapatea! ¡Zapatea! ¡Báilalo! ¡Y osalo! ¡Rivo! ¡Tonita, los aplausos para su pareja Fuertes los aplausos El cariño muy especial para todas las personas que nos acompañan Para los señores alferados Saben que están ahí gozando Así que con la manera, lo contamos la cordial bienvenida A todos los grandes amigos que van llegando, van ingresando El abrazo muy especial para todos ustedes Eso, ¿sabe? Suponiera a los señores ¿Tonita, los señores alferados? A ver A algunos de los descargados Suponiera que nos agüita al escenario, por favor Agüita, agüita al escenario Que estamos un poquito cansaditos Así que se les ruega, por favor, agüita Agüita al escenario Esa, esa Para los señores alferados El licenciado Jorge Alberto Bazán Conorena y la señora La licenciada Sonia Laurente Choque Y sus queridas hijas Yulicia, Arellana Y Cicely Alexandra Eso es, ahí está Con todo querido para todos ustedes Bueno Ahí está Ahí están nuestros grandes amigos, ¿sabe? Eso es, ahí está También todos nuestros grandes amigos Que nos visitan Son presentes Para nuestros grandes amigos de la grabación Arusa Donde están los grandes amigos de Arusa Esa, ahí está Calegas y grandes músicos Amigos del grupo Bandatrack Tantos años de visada El cariño muy pesado Para todos nuestros grandes amigos de Los amigos del grupo Arusa Eso Sigue las naciones Bandatrack En vivo En vivo ¡Saya! 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 ¡Saya, salguita! ¡Saya! ¿Cuántas años bailan con Alex? ¡Saya! ¡Vamos a ver la toca por Alex! ¡Banda! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Con las palmas arriba ¡Y en las palmas arriba! ¡Puéntanse ya! ¡Donde está la gente más alegre! ¡Así! ¡Y baila, 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 baila! ¡Es el salario de aquel río! ¡En Chunguyo! ¡Perú! ¡Y ahora! ¡Muébase! 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 ¡Abarón! ¡Muébase! 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 ¡Y en el pasito dice! ¡Mueve la cabecita! ¡Solo la cabecita! ¡Mate hace una bicholita! ¡Y en solo la cabecita! ¡Díselo! ¿A qué volviste otra vez? ¡Dime! ¿A qué volviste? ¿Qué estás buscando de mí? ¿Sabes que ya te perdiste? ¡Muébase de aquí! ¡Muébase no volver! ¡Ahora regresas a mí! ¡Por tu yo donde perdiste! ¡Aquí amanece! ¡No te quiero ver! ¡Ya dejé de amarte! ¡No te quiero ver! ¡Por todo lo que me hiciste! ¡No te quiero ver! ¡No te quiero ver! ¡Adiós! ¡Adiós amor! ¡Y no regreses! ¡Arriba! ¡Y con las manos arriba! ¡Eh! ¡Y los brazos arriba! ¡Eh! ¡Ey! ¡Vamos a Osa! ¡Este banda está de mí! ¡Eres grandes señores! ¡AML! ¡Brucciones! ¡Y el vacío! ¡Bueno movimiento! ¡Bueno movimiento! ¡Tu papi! ¡Tu papi! ¡Tu papi! ¡Tu papi! ¡Tu papi! ¡Tu papi! ¡Eso es la paz! ¡Bolivio! ¡No hay una cabecina! ¡Solo la cabecina! ¡No hay una cabecina! ¡Que solo la cabecina! ¡Díselo! ¿A qué volviste otra vez? ¡Díselo! ¿A qué volviste? ¿Te estás buscando de mí? ¡Díselo! ¿Sabes que ya me quise? ¡Cuándo te fuiste de aquí! ¡Horazo no volvemos! ¡Ahora regresas a mí! ¡Todo te perdí! ¡Canta voz! ¡No te quiero ver! ¡No te quiero ver! ¡Ya me quedas mal! ¡No te quiero ver! ¡Por todo lo que me hiciste! ¡No te quiero ver! ¡Qué! ¡No te quiero ver! ¡Adiós! ¡Adiós, amor! ¡Y no regresas a mí! ¡No regresas a mí! ¡No te quiero ver! ¡Ya me quedas mal! ¡No te quiero ver! ¡Por todo lo que me hiciste! ¡No te quiero ver! ¡Qué! ¡No te quiero ver! ¡Adiós! ¡Adiós, amor! ¡Y no regresas! ¡Mil morena! ¡Mil morena! ¡Baila, baila, baila, baila! ¿Bien está aquí elmigo? ¡Es mío! ¡Bailalo! ¡Gózalo! ¡Vamos a 12, compagnes! ¡Está aquí elmigo! ¡Mil más lindo! ¡Buévanse! ¡Buévanse! ¡Buévanse todos! ¡Buévanse! ¡Vamos a ganar amigos! ¡Mil muy bienvenidos! De Chigurio, Perú ¡Mil más lindo! Totalmente no para poder pensar, no estoy preparado para volver a amar Porque la recogida y eso me pone mal, yo no quiero olvidarla Pero tengo miedo que me vuelva a amar, porque tengo miedo que me puede despertar Pero si tú eres el amor de verdad, yo no quiero perdirlo Quiero y quiero y no quiero que tú me hagas vivir así Pero cuando te tengo se me olvida lo que soy Miel Morena, me gusta esa manera, como mueve sus carreras, de una forma tan sencilla Miel Morena, quiero dejar de mirarte, porque el deseo de amar a ti, no me quiero enamorar Miel Morena, Miel Morena Miel Morena, baila, 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 baila Sabe que te quiero divertir, yo sé lo Miel Morena, baila, baila Y la gente más alegre, juevase, juevase, juevase todo, juevase Miel Morena, baila, 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 baila Pero cuando te tengo se me olvida lo que es sufrir Piel morena, me gusta esa manera Como mueve sus caderas de una forma tan sexual Piel morena, quiero dejar de mirarte Porque el deseo de amarte no me quiero enamorar Piel morena, me gusta esa manera Como mueve sus caderas de una forma tan sexual Piel morena, quiero dejar de mirarte Porque el deseo de amarte no me quiero enamorar ¡Vuélvase! Este trabajo dedicado para todas las enfermeras El Pasino 20-24 ¡Fuélvase! 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 Cuando en la calle siempre te encuentro Lina enfermera, todo de blanco Siendo que mi vida se va acabando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Aunque tú cuidas vida y amores Sabes que tú eres la que te quiero Siendo que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Puro movimiento, puro movimiento, puro movimiento Cuando el tránsito es mío, es mío Y el vacío es el 24 El vacío es el vacío Pínchale, 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 pínchale Cuando en la calle siempre te encuentro Lina enfermera, todo de blanco Siendo que mi vida se va acabando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Aunque tú cuidas vida y amores Sabes que tú eres la que te quiero Siendo que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Cuando el tránsito es mío Y el vacío Buéngase, buéngase, buéngase todo Buéngase Y dice Eh, dérmela, no me hagas sufrir Eh, dérmela, no me hagas llorar Júrame las penas del corazón Eh, dérmela, dame de tu amor Eh, dérmela, no me hagas sufrir Eh, dérmela, no me hagas llorar Júrame las penas del corazón Eh, dérmela, dame de tu amor La mano arriba La mano arriba La manita La mano arriba La manito Va bailando Vamos a Bollas Dejaso Bollas Dejando huellas Estoy muy enamorado También desilusionado Porque siempre coqueteas al pasar Porque eres linda y yo sé que Mas yo soy el masivo Pero estoy sufriendo por tu amor Dice así Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita No me hagas más sufrir Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita No me hagas más sufrir Y la mano para la salida ¡Muévanse! 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 Bien desilusionado, porque siempre coqueteas al pasar Porque eres mi hija y Dios te quiere, más yo soy el más sincero Pero yo estoy sufriendo por la vida Chica sexy, 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 dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sexy, 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 dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sexy, 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 dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sexy, 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 dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir El cariño para los observados de Chuchu Toma y sale a gente más alegre ¡Muévase! 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 ¡Muévase los señores al verano, al licenciado Jorge Alberto y la licenciada Zodia la abrente y sus queridas hijas que bonito bailar, gozar en la festividad en la festividad en honor a la Santísima Virgen María de Guadalupe, patrona de la ley emblemática José Galvez, con todo cariño para todos ustedes en esa en esa día tan especial nos han pedido estas ocasiones vamos a complacerles a todos ustedes, todas las personas que están ahí bailando, gozando en el centro, en la sala del salón el cariño muy especial para todos ustedes, para Samuel Flores y su señora esposa también el cariño muy especial para ellos para los super compadres que están acá adelantito, la mañana 12 de mayo que bonito, lo están bailando lo están gozando para nuestros grandes amigos del grupo Arusa los amigos del grupo Arusa ahí están, grandes amigos del grupo Bandestrack el abrazo muy especial para ellos y otras ocasiones para todos ustedes Bandestrack en vivo para los señores alberados 20-23 en vivo Los Recuerdos Los Recuerdos Los Recuerdos Los Recuerdos Estos van a los recuerdos para mis amigos de Chihuahua, Perú Este es el deseo original de banda Bandestrack y el vecino Y vamos a bailarse amigos de Chihuahua, Perú Vamos a bailar Tu imaginación Un programa en vivo Llegó volando Llegó Y me arrojo Y me arrojo sobre ti Santo en la música Vendro en tu cuerpo Cometa, Haley Copona en el sueño Tuyo Tu madre no podrá Indecentarme Perfecto, hermoso Menos, luminoso Caramelos Caramelos de miel entre tus manos Te prometo una cita ideal Adorando la vitalidad Tuyo, tuyo, luna niña, luna niña A ver, hacemos el vacino, el vacino, el vacino Dios Señor Tu imaginación me programa en vivo Llego volando y me arroja sobre ti Salto en la música, entro en tu cuerpo Como me traje en mi, como un año en sueño Tuyo, tuyo, luna niña, luna niña ¡Vamos en aire! Llego entre tus manos, te prometo una cita ideal Adorando la vitalidad ¡Vamos en aire, lo dice! Yo soy tuyo, luna niña, luna niña El vacino, el vacino Para las mejores cámaras M.L. Proficiales, el gran emperador Gonzalo ¿Cómo se baila? V atención alrededor ¡Vamos en aire, lo dice! Y estos recorridos Para todos es Vámonos a los míos Donde se la pasa, Olivia Aquí en Chiburio, Pelú Un día más que llegue y se va Quisiera saber por cuánto tiempo durará Esa francia que no tiene fin Díselo, es que no confías en mi ser Yo te daré mi protección Te voy a enseñar Sí, que yo sé luchar No tengo dinero, pero tengo amor Me verás muy pronto al despertar Y vamos a ver todo, dice Díselo, es que voy a luchar Díselo, es que tengo nada Díselo, es que tengo verdad Díselo, es que tengo verdad Díselo, es que tengo nada Díselo, es que tengo nada Sí, que yo sé luchar Díselo, es que tengo nada No tengo dinero, pero tengo amor Me verás muy pronto al despertar Vamos a ver todo, dice Díselo, es que tengo nada 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 Por tu amor Por tu amor Diles que voy a luchar Diles que voy a ganar Diles que te gustaba Diles que te gustaba Diles que te gustaba El levante que a José Gálvez Por tu amor 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 Sigue las canciones en vivo La gente en Eterna Perú Completamente vivo Para los super compadres A ver ahí presentes Super compadres Loco la presión absurda De un amor sin flash Como dice Lástima, plástico Y lo hicimos en mi ¡Sí! Voy a hacer una vuelta Y doy la vuelta Lástima, plástico Lástima, plástico Y lo goza Lástima, plástico 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 Doights, plástico Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Tú estás derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Para los señores serveados Pero tú ya tienes Ocho, nueve, diez, oce, doce, trece Un tipo río y aburridos a carros Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va Y como dice Oye, no me digas que no Y vamos contando las almas Oye, no me digas que no Y vamos contando los golpes ¡Y conmigo nos hallamos! ¡Sallamos! 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 ¡Wow! Y como dice Para los señoresでは 15 ¡Sallamos! Crick Cielo Corne dice Pero tu ya tienes Ocho, nueve, diez, oce, doce, trece Un tipo río y aburridos Jóvalsea Osa Cuando todo es un reprimido, eso no te pega a ti, no te va Oye, no me digas que no, vamos sonando las almas Y no le vamos a ir a no Oye, no me digas que no Y vamos sonando los colores Y las manos, arriba, las manos, arriba Esas manos, arriba, y no le vamos a ir a no Oye, mi amor, no me digas que no Y vamos sonando las almas Oye, cabrón, no me digas que no Y vamos sonando los colores Las manos, arriba, las manos, arriba, y esas manos, arriba, y las manos, arriba, y no le vamos a ir a no Yo, 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 yo Si lo estamos haciendo bien Regálenos un aplauso A ver El aplauso, el aplauso Para Havana Clack Eso, ahí está Para los señores alberados Qué bonito Qué bonito se está bailando El cariño para todas las personas Que están compartiendo La rica cerecita Contándome el cariño Eso Vamos a seguir bailando No te preocupes No te preocupes, mi hermano Vamos a seguir Vamos a hacerle más éxitos Para todas las personas Que están ahí presentes Eso, primero alferado del Perú Rockero, ¿eh? Eso, esa y esa ¡No, muchachos! Dice Luna, luna amiga Dile que me muero Por su amor Muchachos Muchachos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las palmas? Aquí llega Llega Banda Clack Hey, hey, hey Hey, hey, hey Buen pase Hey Amiga Luna Cuéntale Che, saldano Che, arriba Che, saldano Che, arriba Che, saldano Che, arriba Llora Mueve la cadera Mami, la rica Mueve la cadera Ya, ya Esa cadera Esa cadera La vueltina, la vueltina La vueltina, la vueltina La vueltina ¿Qué vamos, dice? Luna, luna amiga Díselo Dile que la quiero Por su amor Luna, luna Dile que yo La espero Esa nochecita Cuando el río La espero Quiero pedirle perdón Por esa misma traición Y entregarte mi pasión Un beso Un beso de amor, Díselo Quiero pedirle perdón Por esa misma traición Y entregarte mi pasión Un beso Un beso de amor, Díselo Solo un beso de amor, Díselo Ah, 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 ah Y arriba en las manos Todos los satanos Hey, hey, hey Satano Hey, arriba He, hey, hey, hey Muévete la cadera Mamita rica Muéete la cadera Ya, 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 esa cadera, esa cadera La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Luna, luna amiga Dile que la quiero, que nunca no pasa Luna, dile que yo la espero Aquí en Bolivia Cada nochecita, cuando el río les quiero Quiero pedirle perdón Por esa amiga de traición Y entregarle mi pasión Beso, beso de amor Quiero pedirle perdón Por esa amiga de traición Y entregarle mi pasión Con beso Como dicen Yugo y la Perú Con solo un beso Un beso de amor Levanten las manos como levanto yo Levanten las manos como levanto yo De aquí, pa' allá De aquí, pa' allá De aquí, pa' allá De aquí, pa' allá Y la vueltita, la vueltita Una vueltisita Una vueltisita Aquí aguas Sé que no olvidaré a esa linda mujer Su recuerdo yo siempre llamaré Sé que me encontraré otro nuevo querer Que tenga su mirar y su forma de ser Porque no se escucha, porque Ahora que ya no la tengo Y yo no lo olvidaré No, no, no lo olvidaré Jamás Y nunca Nunca nos oyeremos Que mis hermanos de Iguida, Perú Este va a estar de externa, sonibia Y los vamos Levanten las manos, cabrón Levanten las manos, cabrón Levanten las manos, cabrón De aquí, vayá De aquí, vayá De aquí, vayá De aquí, vayá Y la vueltina, y la vueltina Y la vueltina Y la vueltina Sé que no olvidaré a esa linda mujer Su recuerdo yo siempre llamaré Sé que no encontraré Sé que no encontraré otro nuevo querer Que tenga su mirar y su forma de ser ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quizás Ahora que ya no la tengo Y yo No lo olvidaré ¿Cómo lo dice? No, no, no lo olvidaré Jamás Ya sabes quién llegó Quién llegó El original El original Manda Y todos saltando, carajo ¡Eh! 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 ¡Saltando! ¡Eh! 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 ¡Saltando! ¡Eh! 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 ¡Saltando! Mueve la cadera Mami está rica Mueve la cadera ¡Ya! ¡Ya! Esa cadera Esa cadera ¡Ya la va a decir! Lloro ¿Por qué? Por quererte Díselo Y por amor ¡Saltando! Lloro ¿Quién? Por quererte ¡Esa! Por amarte Y por amarte Y por amarte Y dice ¡Ah! ¿Quién? Esa ¿Cómo estás haciendo todo? Dice ¡Ah! Para Basilio Javier la pasa Vida ¡El vecino dice! Nunca ¡Nunca! Pero nunca ¡Pero nunca! Me abandones cariño ¿Cómo dice? Nunca ¡Nunca! Pero nunca ¡Pero nunca! Me abandones cariño ¡Jamás! Y ya sabe quién llegó ¿Quién llegó? ¡El original! ¡El original! ¡Manda! ¡Frabiembre Y todo ¡Saltado! ¡Carajón! ¡Eh! 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 ¡Saltado! ¡Eh! 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 ¡Saltado! ¡Eh! 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 ¡Saltado! ¿Quién me ha sido? ¡Mueve una cadera! ¡Mamita rica! ¡Mueve una cadera! ¡Ja! ¡Ja! Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Y dice que mi vida nunca, pero nunca me abandones, cariño Nunca, pero nunca me abandones, cariño Y dice que mi vida nunca, pero nunca me abandones, cariño Y dice que mi vida nunca, pero nunca me abandones, cariño Y dice que mi vida nunca, pero nunca me abandones Amores, cariño, 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 cariño Amores, cariño, cariño Que se vaya, que se vaya Unita más Que se vaya con el Brian El vecino Amores, cariños, son Cotitos sesionados Amores, cariños, son Son los niños verdaderos ¡Satano, carajos! ¡Eh, satano! ¡Eh, arriba! ¡Eh, satano! ¡Eh, arriba! ¡Eh, satano! ¡Arriba! ¡Vame la cadera, mamita rica! ¡Vame la cadera! ¡Ya, ya! ¡Esa cadera! ¡Esa cadera! ¡Satano, sabatea! ¡Satano, sabatea! ¡Satano, sabatea! ¡Con! ¡Anda, acá! ¡Satano, sabatino! ¡Demonixé! Si se marchó con otro amor ¡No se escucha, no se escucha! ¡Más fuerte, más fuerte! Si se marchó sin un adiós ¡Eh, que se marchó sin un adiós ¡Que se marchó con el Huáscar! ¡El asilo! Amores, hay cariños Cotitos, tijitos, impresionados ¡Avuelte! ¡Avuelte! Amores, hay cariños Cotitos, tijitos, impresionados ¡Y las palmas arriba! ¡Eh! ¡Arriba el Yucullo! ¡Eh, eh! ¡Arriba el Perú! ¡Eh! ¡Eh, eh! Señoras y señores ¡Aquí se presente! ¡El verdadero power! ¡Banda Atracada! ¡Promovimiento, mamita rica! ¡Promovimiento! ¡Ya! 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 ¡Ahí hay, que rico! ¡Dame pan atrás! ¡Dame pan atrás! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Ya! ¿Dónde están los aplausos para Banda Atracabe los aplausos? No se escucha, parece que ya están borrachos O como le dicen acá, ¿no? Ya están huascas ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¿Todavía siguen sanos? Yo quiero saber ¿Dónde está la persona más consciente de la noche? A ver La persona más consciente De una manita arriba Así como los super compadres ¡Eso! ¡Ay, esa! Los super compadres Los más sanos Teniendo tanta cerveza, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Le querido muy bien pensar Perdón a la persona que nos acompañan En ese día tan hermoso Y tan especial Gracias a los grandes servidores De AML Producciones Las mejores cámaras Ahí están las super compadres, ¿sabien? Acá adelantito Los grandes servidores Salido, Pari Oye, tus familiares, Marco Salido, Pari Eso, ya tenemos unido en el Perú Vamos a venir a convocaciones Gracias a los super compadres Por el cariño En negaciones Alecidale BandaClack En ¡Vivo, vivo, vivo! Así lo quiero olvidar ¡No se escucha! El tiempo me demostró Que te sigo a amar Esa es mi suerte ¡Ja, ja! ¡Y estamos aquí! ¡Qué, qué, qué! ¡AndaClack! ¡Qué, qué, qué! ¡AndaClack! En el grupo más tu piel de bovilla Y con las palmas arriba quiero ver Con las palmas arriba quiero ver Con las palmas arriba Y vamos a bailar Baila que baila Yo sé que goza Baila con panacra Esa puertecina Esa puertecina Esa puertecina mamacita Y vamos a bailar ¡No se escucha! Y vamos a bailar Y vamos a bailar Así lo quiero olvidar El tiempo me demostró Que te sigo amando Ese es mi sueño Han pasado los años Te sigo esperando Te dejo la puerta Entra bien Han pasado los años Te sigo esperando Te dejo la puerta Más cerrada Y nuevamente Dormimos No más Fuerza Y tú sabes que no somos Banda flag Banda flag En crugas con piedra de borrilla Y de perucha a bailar Baila que baila No sé qué goza Baila con bandas Ese buen destino Ese buen destino Ese buen destino Me va a vacinar Como dice Así lo quiero uniré El tiempo me demostró Que te sigo amando Ese es mi sueño Así lo quiero gritar El tiempo me convenció Que te sigo amando Ese es mi sueño Esa es mi sueño Esa es mi sueño Han pasado los años Te sigo esperando Te dejo la puerta Entra bien Esa es mi sueño Han pasado los años Te sigo esperando Te dejo la puerta Mal cerrada Man cerrada Man cerrada Zapatiano Sá y sa y zapateadito Sá y sa y zapateadito Baila con bandas Esa es zapateo Esa es zapateo Esa es zapateo Esa es zapateo No me dicen Han pasado los años, te sigo esperando, te dejo la puerta en la viena Han pasado los años, te sigo esperando, te dejo la puerta en la viena Y ahora, que se vacino por aquí, que se vacino por allá Dale ese vacino, dale ese vacino, dale ese vacino, sabrosito ¡Báintalo, así! ¡Rito! ¡Dicen el hombre que llora! ¡Tiene leche en el cielo! ¡Báintalo, arriba! Dale, dale, van a atrás 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 ¡Y con sabor! ¡Los las palmas arriba! ¡Sí, sí! ¡Los las palmas arriba! ¡Los las palmas arriba! ¡Eso! ¡Y vamos a bailar! ¡San, san, san! Dicen que el hombre que llora, que llora por una mujer Tiene derecho a ir al cielo Porque es grande, que es grande, que es grande, que es grande ¡Cómo dice! Dicen que el hombre que llora, que llora por una mujer Ay... ¡Ay, cuando sofró por ella! ¡Oh, qué delivery jijena tan bella! ¿Quién no la va a olvidar? ¿Y qué? ¿Y qué? Ah, amanece mi castigo Van a ir picando y vivido Se le puede perdonar ¿Y qué? ¿Y qué? Se le puede perdonar ¡Malos arriba! Dalita, levanta atrás ¿Quién? Dalita, levanta atrás ¿Cómo? Dalita, levanta atrás ¡Ajá! Dalita, levanta atrás Y con sabor ¡Con las palmas arriba! ¡Sí, sí! ¡Con las palmas arriba! ¡Qué, qué, qué! ¡Con las palmas arriba! ¡Eso! ¡Vamos a bailar ese oza! ¡Barrillo! ¡Sa, sa, sa! ¡Muévete, muévete! ¡Eh! ¡Muévete así, muévete así! Y las palmas arriba, las palmas arriba ¡Las palmas arriba! Pañuelo blanco me dice ¡¿Qué?! Pañuelo para llorar ¿De qué me sirve el pañuelo? Si tu amor no me han de jurar ¡Si lloran por ti! ¿Qué, qué, qué? ¿Será porque te amo? ¡Con el grupo más campeón de Bolivia! ¡Con las palmas arriba! ¡Y cierta! ¡Derecha! ¡Y cierta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Muévete así, muévete así! ¡Muévete así, muévete así! ¡Muévete así, muévete así! ¡Muévete así, muévete así! ¡Y luego dice! Pañuelo blanco me dice Pañuelo para llorar ¿De qué me sirve el pañuelo? Si tu amor no me ha de jurar ¡Díselo! Tu rabies en mis razones Yo en la orilla del mar Tienes pocas caricias ¡Muévete así! ¡Muévete así! ¡Muévete así! Llora, llora el corazón ¡Y llora! Llora si tienes por qué Tu no es delito en el hombre Llora, llora el corazón ¡Ey! ¡Ey! Llora, llora el corazón ¡Y llora! Llora si tienes por qué Tu no es delito en el hombre Lloramos, lloramos, lloramos Amor Y seguimos airando ¿Qué? Van el grupo más cumplido de Bolivia Y de Perú Van acá el vacío Izquierda, derecha Izquierda, derecha ¿Qué? ¿Qué? Pone la cadera mamita Pone la cadera mamita Aunque te vayas al cielo Pares arjondito a Dios Tú no me quedas en Los Ángeles Como te querido Díselo Corre a brancen esas olas Yo en la orilla del mar Y en esas pocas caricias Hay las que me tocó Lloras, lloras el corazón Y llora Lloras si tienes por qué Porque no es delito en el hombre Llorando por una mujer ¡Eh! ¡Eh! Lloras, lloras el corazón Y llora Lloras si tienes por qué ¡Lloras! Porque no es delito en el hombre Llorando por una mujer Porque no es delito en el hombre Llorando por una mujer ¡Sí! ¡Fuerte los aplausos! Contra una boniquarilla para todos ustedes En ese día tan especial ¡Lloras! ¡Lloras! Y ya estamos aquí ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Es lo más que un piado de Bolivia! ¡Banda atrás! ¡Mirá manos arriba, daos! ¡Con las manos arriba, quiero ver! ¡Con las manos arriba, quiero ver! ¡Ese lo más que un piado de Bolivia! ¡Te marijé tantas veces Con insultos de nombre Con llanto y desprecio Si te recio también ¡Ese lo más que un piado de Bolivia! He querido olvidarte He luchado tu traición Hacemos la batalla Sol, sol, perdedor Y que no lloro por amor, que no sufrió una traición Y que no guarda que un dolor, no, no vivió Y que no lloro por amor, que no sufrió una traición Y que no guarda que un dolor, no, no vivió La vueltita es el sal y la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Bailando cadera, cadera, cadera Y escucha, si es cumbia, tiene que sonar así Que un negro con las cumbias de bolivia Y no lloro por un amor Y las palmas arriba, va, va Que no guarda que el dolor, no, no, me dio Y no lloro por amor Y no sufrió una traición Que no guarda que el dolor, no, no, me dio Que no lloro por amor Y no sufrió una traición Y no guarda que el dolor, no, no, me dio ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo ¡Sí! Fuerte los aplausos En Copacabana El día de mañana y pasado estamos en allá En Copacabana Y el día sábado estamos en allá Por Huaki, La Paz Estaremos gozando, ¿sí? Gracias por el cariño Mis grandes amigos de Chunguyo, Perú Es un honor enorme bailar estas canciones ¡Díselo! ¡Bandestruck! ¡En Vivo! ¡Turbo en serio! ¡Bandestruck en vivo! 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 Que quiero hablar a ti Algo que siento dentro de mi pecho No pude decírtelo antes Tuve miedo a tu rechazo Añego de tu amor Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado de ti Si tú quisieras Senterme a enamorar Yo te prometo Amor Amarte Solo a ti Solo a ti Y nos contamos arriba Y arriba Y arriba Y arriba Cuídense 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 Tú Me bailas Dejando en ellas Más de traga el día Dice la paz Dice Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado De ti Si tú quisieras Senterme a enamorar Yo te prometo Amor Amarte Solo a ti No 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 A ver Clásicos 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 La situación De hoy, mañana y siempre El encino de Van de Fequebío En Chucuyo, Perú Y el casino Promovimiento, promovimiento, promovimiento Y muévete así, muévete así Dejando ellas Dejando ellas Y dice Con eso me a tu lado De ti, mi vida Te entregué todo Toda mi ternura Si tú te detenerme Después llamas mi amor Y que no me todo Así me haces daño Te pedí a ti Te rogué a ti Y aún así Comprendidas Pues ahora me voy Lo que me pides No vendré Nunca más Nunca buscaré ti Si Lo que me duele el alma Lo que me sigue amando Lo que me muera por ti Ya no vendré Arriba Que me siga amando El silencio lloré Lo que me quiera tanto Ya no vendré Y lo que me duele el alma Y lo que me duele el alma Que me siga amando Que me muera por ti Ya no vendré Que me siga amando Y el silencio lloré Quiera tanto Ya no vendré Come on El domingo El domingo El domingo Los clásicos, clásicos, clásicos Clásicos Compartas Clásicos Es mío Es vivo Alquén Chucullo Perú El vacío Cuévase 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 En ríos Con tus huellas Con tus huellas Vamos a quedarlo Mentirosa Mentirosa ¿Qué te visto yo? Mentirosa Mentirosa En brazos de otro amor ¿Cómo dice? Mentirosa, mentirosa Para que quiero tu amor Mentirosa, mentirosa En brazos de otro amor ¿Qué? El domingo, el domingo El domingo En mi emplazos de otro ¿Cómo dice? ¿Qué? El domingo, el domingo El domingo Y las manos arriba 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 los amarillos Vivo 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 En rica Arriba 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 Y lo cantamos Mentirosa, mentirosa Que te he visto yo Mentirosa, mentirosa En brazos de otro amor Mentirosa, mentirosa Para que quiero tu amor Como dice, mentirosa Mentirosa, mentirosa En brazos de otro amor Que estamos, ¿Qué? El domingo, el domingo El domingo Mentirosa, mentirosa, mentirosa Contabas con otro amor Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba y las maninas arriba Arriba Ey, 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 ey ¡Muévase! Lunita Dame Platita Búscame en el barrio del dolor Arriba Repulsivamente no hay ni luz Venme siempre para adorar En la calle fuerte a cantar Lunita, dame platita Lunita, dame chiquita A todo el barrio pasa el sueño azul Y disfruta Mis oraciones húmedas Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, las palminas arriba Vuelvan a ser Lunita, dame platita Lunita, dame platita Lunita, dame chiquita El que se encuentra el cabrón melón ¿Cómo dice? El disfruta Porque habrá ¿Qué? Historiación ¡Vamos! Su melón ¡Ay! ¡Qué dolor! Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, las palminas arriba ¡Ay, ay, 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 ay La solución La solución La solución El más arriba, el más arriba El más arriba, la palminas arriba Oh, 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 okay Yo quiero saber dónde están las lindas chiquitas Así Se baila, se baila, se baila Así, 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 así Se goza, se goza, se goza, así, así Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos hombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos hombres voy a recordar Elizabeth, Sofía, Maruja, y ya Torita, los este Tantas chiquillas que ni me acuerdo Mientras yo viva, cuantos vendrá Muévanse, 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 vávanse Para los señores arqueados El asilo se baila, se baila, se baila Así, 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 así Se goza, se goza, se goza Así, así, muévete Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos hombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos hombres voy a recordar Y a Yolanda, Berta, Marcela, y ya Torita, los este Tantas chiquillas que ni me acuerdo Mientras yo viva, cuantos vendrá Y la manos arriba, 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 arriba Muévanse, 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 muévanse todos Entre bellas, dejando bellas Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos hombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido Algunos hombres voy a recordar Y a Yolanda, Berta, Marcela, y ya Torita, los este Tantas chiquillas que ni me acuerdo Mientras yo viva, cuantos vendrá Así ¡Muévanse, muévanse, 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 muévanse! ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¡Muévanse los clásicos, 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 clásicos! ¡Muévanse, muévanse, muévanse, muévanse! ¡Huevase! 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 ¡Báilalo! ¡Y ósalo rico! Gracias, 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 gracias ¡Ya! Bueno, ahí les hemos complacido unas cuantas canciones Y por ahí nos han pedido esa canción, la ultimita, ¿sí? Con esta canción nos vamos a despedir Vamos a cambiar un poquito de ritmo Con esta canción nos vamos Gracias a todos mis grandes amigos de Yunguyo, Perú Ha sido un honor enorme compartir, bailar Gozar estas canciones y todos estos éxitos Gracias por el cariño Con esta canción nos vamos a despedir ¿Sí? Pero quiero que me levanten las manos arriba románticamente Para todos ustedes Muchas gracias, Yunguyo, Perú Eso, para Carlos, para los super compadres Al año estamos otra vez, ¿ah? Muchas gracias, muchas gracias La mano se arriba románticamente Y ahora vamos a ver ¿Dónde es el más cortudo? ¿Dónde es el más cortudo? Lo que suena es bailar Salay ¡A Zapatio el carajo! ¡Así! ¡Vaya, hija, cómo se padea, cómo se padea! ¡Así, así! ¡Cómo se padea la super compadres! ¡Ahí está la super compadres! ¡Suena mañana! ¡Peza! ¡Peza! ¡Peza mañana! ¡Ya nos vamos en el amor! ¡Ya salen los grandes señores del grupo Arusa! ¡Granes amigos musicales! ¡Ya salen los grandes señores del grupo Arusa! ¡Mátenme, querida, mío! ¡Y dice! Hoy, 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 ya me he tirado de los que me he tirado, lo sé todo Ya, ya, ya los prescindía, porque tú te aburrías de mí Voy a decirte, voy a decirte, ya ahora dice Lloraré y sufriré, solo por ti, pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte Lloraré y sufriré, solo por ti, pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte ¡Qué rico! Lloraré y sufriré, solo por ti, pero voy a olvidarte La puta y el taco Y dice Hoy, 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 ya me enteras de los cuerdos que tú me ponías a mí Me enteras, no, no sé todo Ya, ya, ya los prescindía, porque tú te aburrías de mí Voy a decirte, voy a decirte, voy a decirte Lloraré y sufriré, solo por ti, pero voy a olvidarte, yo puedo olvidarte Lloraré y sufriré por ti, pero voy a olvidarte Yo puedo olvidarte Lloraré y sufriré, solo por ti, pero voy a olvidarte Yo puedo olvidarte ¡Qué rico! ¡Muchas gracias! Ya nos vamos, ya nos vamos Y hace menos los grandes amigos de Garusa Cariño, muy especial para ellos Grandes amigos musicales del grupo Bandatrap Con esta casera, vamos, nos vamos Gracias, abrazo por el camino ¡Vámonos! ¡Y chau, y chau, y chau! ¡Y chau, chau, chau! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Bandatrap se va! ¡Bandatrap se va! Gracias por el cariño ¡Muchas gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Muchas gracias por el cariño! ¡A mis grandes adiós de Yuruió, Perú! ¡Gracias, gracias! ¡Lo queremos mucho! ¡Eso fue el barrio de mío! ¡Permiso! ¡Hasta la próxima oportunidad! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Chau! ¡Permiso! ¡Ya se vienen los grandes amigos de Garusa! ¡Gracias por ver el video! Se que de todos los hombres soy el que más te ha querido pero también que de todos soy el que más ha sufrido también me han sabido Al profesor Jorge Adalberto Bazán Condorena y su digna esposa, quien pues en estos momentos va a hacer la entrega de cargo para el Alferado 2024, al cual le recibimos con fuertes votos y aplauso. Muchas gracias, colegas de la institución Calvino. Bueno, una vez más tomo el micrófono para poder expresar y entregar la nueva aposta al nuevo presidente para el próximo año 2024, pero lamentablemente el señor director se ha retirado, no entiendo sus motivos, pero sin embargo, la vida es tan bonita, la vida es tan hermosa, el señor Mario Gómez y su digna esposa a mí me han hecho recibir el año pasado y yo lo recibí en el templo junto a mi esposa y el padre me ha bendecido. Y el día de hoy, nuevamente el señor Mario y su digna esposa se han ofrecido para recibir. Yo no quiero hablar de instituciones, porque la madre Virgencita de Guadalupe, eso no discrimina. Gracias a Dios tenemos todavía personas que queremos a la Virgencita de Guadalupe. Muchas gracias, la verdad, que será, no sé, mi colegio José Galvez, no hay nadie, no hay nadie. Un colega de Miquela Bastidas está recibiendo para el próximo año. Bueno, muchas gracias, profesor Mario, profesora linda. Me ha hecho recibir, ahora le vuelvo a hacer recibir a este señor profesor y su digna esposa. Muchas gracias. Gracias. Con todos los presentes tengan ustedes muy buenas noches. Aquí con mi compadre Jorge, con mi comadre Sonia, que nosotros hemos pasado el alberado del 2022. Ya que no hay personas que se sientan capaces, no se sientan identificados con el Galvez, lo vamos a volver a pasar. Hoy en día, mi esposo es del colegio, Micaela Bastidas, y yo lo voy a apoyar y lo vamos a pasar. Me hubiera gustado recibir en la iglesia, pero no se sienten capaces y lo voy a volver a pasar con el apoyo de todos ustedes. Sé que también tengo otro compromiso en el 2026, que también voy a asumirlo, pero lo voy a pasar con mucha fe, porque la han rechazado la Virgencita de Guadalupe, me la han votado, pero esta vez va a volver a retornar a mi hogar, a Puno. Se va a Puno, se va a Puno la Virgencita, y lo voy a volver a pasar, porque lo voy a apoyar a mi esposo. Y lo vamos, yo sé que todos ustedes también el siguiente año me van a acompañar. Gracias. Bien. Hasta todo, muy buenas noches. El subdirector del colegio, Micaela Bastidas, hoy en el día está recibiendo aquí, el subdirector del colegio, Micaela Bastidas. Bien. Bien. Estimados amigos, no hay que diferenciar cosas, somos de Yunguyo, nada más. Al próximo año lo único que les pido es que vamos a estar unidos como una familia de la provincia de Yunguyo, nada más. Más allá, nos guardamos la reserva, nada más. Muchas gracias. Fueron las palabras de los alferados 2024, como les corresponde al señor Mario Gómez y la señora Estela Cahuana, quienes serán responsables de la organización para el siguiente año 2024. Asimismo, queremos agradecer a los alferados 2023, al señor Jorge Adalberto Bazán Condorena, su digna esposa, la señora Sonia Laurente y su digna familia. Muchísimas gracias. Tal vez quiere vertir unas ciertas palabras, vamos a dar el pase al licenciado Gabriel Bazán Condorena, al cual también lo recibimos con fuertes aplausos. Bien, es la verdad que un poquito triste y alegre a la vez. ¿Dónde está el director del José Galvez? Quiero verlo. ¿Existe o no existe el director del José Galvez? Ahora, vamos a ver lo siguiente. Hace rato, como nadie quería recibir del Galvino, había un gran amigo del hospital que quería recibirlo. ¿Cómo podemos hacer eso, que uno del hospital que pueda recibir a una Santísima Virgen Inmaculada Concepción? Pregunto, ¿dónde está el director del José Galvez, el subdirector, los demás? ¿No hay docentes? Bueno, acá hay otra persona que pueda hablar mejor. No, con disculpas del caso, creo que José Galvez es el Galvez. Y quedamos ahí nomás. Y punto, profesor, con todo respeto que usted merece. Con todo respeto, siempre voy a tener mucho respeto, pero ¿dónde están mis grandes amigos del Galvez? ¿Dónde están las antigüedades? ¿Dónde están los que siempre han hecho pecho para el Galvino? No hay. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué mi hermano tiene que buscar de César Vallejo, de Micaela, de otras instituciones? ¿Qué pasa? Por favor, ¿dónde está el director? Aún no veo. En todo Yunguyo no se conoce al director. Por favor. Muchísimas gracias. Queremos agradecer al licenciado Gabriel Bazán Condorena por sus sinceras palabras. Asimismo, vamos a hacer un temita más. Un temita más, unos dos o tres temas más. Gracias al gentil auspicio del señor Jorge Adalberto Bazán Condorena, su digna esposa, la señora señora Lorente. Dejamos en manos de nuestro querido amigo Brian. Brian, en tus manos está Banda Atrás. Es hermosa de harina para los señores residentes de I.T. 24. Es hermosa con Javias. Muevese, muevese, rico, muévete. Eso, eso sí. Muchas felicidades a los residentes de I.T. 24. Mario Báez y la señora Estela, Cahuana, en ciclo cera. ¡Ey! Cuenten los aplausos para los señores residentes de I.T. 24. Con todo el querido para todos ustedes, para todas las personas que lo han bailado, lo han gozado y las felicitaciones a los... Vamos a complacer a nuestro querido Alferado, ¿sí? Nuestro querido Alferado 20, 23, nos ha pedido estas canciones. Y le vamos a complacer, como despedida, un saludo especial para todas las personas que han confiado en nosotros, las personas que creían que seguíamos tocando más. Gracias, gracias por el cariño a los señores Alferados. A los grandes amigos de Aruza. ¿Dónde están los grandes amigos de Aruza? Unos, dos, tres temitas más, hueñitos engancharitos. Luego nos vamos, ¿sí? Con todo el cariño de respeto. Y ya se vienen los grandes amigos de Aruza, ¿sí? Así que, con esto, hueñitos, nos vamos a despedir. Gracias, gracias. ¡Van de traga el mío! ¡Esa! Gracias, gracias a mis grandes amigos de Yucubio, Perú. Con este gaso, nena, de venimos. ¡Qué! ¡Yaza! ¡Y vuelvanse! ¡Esa! ¡Vamos en aire! ¡Y el rico! Gracias por el cariño, chucoyo. Para los críos del grado, al licenciano Jorge. ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Y a los vamos! ¡Y un avance! Clavelito, clavelito, me de ir por el camino más triste. Ya no me hace problema. Clavelito, clavelito, me de ir por el camino más triste. Ya no me hace problema. Me de ir, ya no hay de volver. En la puerta de tu casa, ya no me hace problema. Me de ir, ya no hay de volver. En la puerta de tu casa, ya no me hace problema. ¡Y a los vamos! ¡Y a los vamos! ¡Cavelito, clavelito! ¡Eh! Me de ir por el camino más triste. Ya no me hace problema. ¡Y a los vamos! ¡Cavelito, clavelito, clavelito, me de ir por el camino más triste. Ya no me hace problema. ¡Díxelo! Me de ir, ya no hay de volver. En la puerta de tu casa, ya no me hace problema. En la puerta de tu casa, ya no me hace problema. ¡A los vamos! ¡Río! ¡Basta, pera! ¡Basta! ¡Basta, corazón! ¡Qué hoz! ¡Qué hoz! ¡Vira esa vida del ruido! ¡Lanza, pregadillo! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila! 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 Y no juegas Vas a corazón, no llores Tu vida no tiene remedio Tu vida no tiene perdón Corazón Vas a corazón, no llores Tu vida no tiene remedio Tu vida no tiene perdón Corazón En manos me vas caudivando Corazón Y grata teniendo otro dueño Corazón En manos me vas caudivando Corazón Y grata teniendo otro dueño Corazón Vas a corazón, no llores Tu vida no tiene remedio Tu vida no tiene perdón Corazón Vas a corazón, no llores Tu vida no tiene remedio Tu vida no tiene perdón Corazón Corazón En manos me vas caudivando Corazón Y grata teniendo otro dueño Corazón En manos me vas caudivando Corazón Y grata teniendo otro dueño Corazón Y eso ¿Cuándo se van a tomar hasta las 6 de la mañana? Vamos a ver Corazón Gracias a mis grandes amigos de Yugurgo, Perú Ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos Corazón Sale el sol, sigue chifando Sale la luna, sigue tomando ¿Quién será de estos borrachos tan heridos en el mundo? ¡Ya asume, comadres! Sí, sí, negrita linda, sí, sí, tú eres mi amor Contigo me das el anón, contigo me dejas... ¡Salud! Sí, sí, negrita linda, sí, 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 tú eres mi amor Contigo me das el anón, contigo me dejas... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Démosle aire! ¡Así! ¡Ey! ¡Démosle aire, mis grandes amigos! ¡De Lleguía, Perú! ¡Ellos hermosos, buenitos! ¡Alecina, la banda, flag! ¡Dócelo, dócelo! ¡Así, así, así! ¡Vamos, bailando! ¡Este va a estar el mío! ¡A los hermosos, buenitos! ¡A los hermosos! ¡ÊG Sarajes, sí! ¿Qué le voy a hacer a esa mujer? ¡Qué! ¿Qué? ¿Qué le voy a hacer? ¡La voy a matar, la voy a matar, la voy a matar! ¿Qué le voy a hacer a esa mujer? ¡Yo! ¡Qué le voy a hacer a esa mujer? ¡La voy a matar, la voy a matar! ¿Que le voy a hacer? La voy a matar ¿Qué le voy a hacer a esta mujer? ¿Qué le voy a hacer? La voy a matar, la voy a matar Pues que en el amor se sabe querer, pues que en el amor se sabe querer ¡Rigo! Pues que en el amor se sabe querer, pues que en el amor se sabe querer ¡Rigo! ¡Vamos a ver estos hermosos gallinos! ¡Rigo! ¡Vamos a ver estos hermosos gallinos! Tu vida no tiene remedio, tu vida no tiene perdón ¡Corazón! ¡Vas a corazón, no llores! Tu vida no tiene remedio, tu vida no tiene perdón ¡Corazón! ¡Dice! ¡Corazón! ¡Dice! ¡Corazón! Para bailar los pequeños con los grandes amigos de Alusa ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Chau! 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 ¡Muchas gracias! ¡Lleguen a Perú! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Ya nos vamos! ¡Chau! 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 ¡Muchas gracias! ¡Bienvenidos! ¡Lleguen a Perú! ¡Muchas gracias! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Chau! ¡Se vienen los grandes excedidos de Alusa! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Permiso! ¡Chau! 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 ¡Permiso! ¡Chau! 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 Tendré